¡Bienvenidos a Zendomenoide! En la infancia de Zeal, ahora jugaremos Mega Man 3 Ya no estamos jugando en ninguna infancia Vamos a jugar el tercer episodio de Mega Man Uno de los mejores episodios sale pronto Güey, vamos a hacer un nuevo Mega Man Pero se va a ver igual a los anteriores No, güey, porque ahora puedes hacer esto La historia de esto es que Dr. Whitey encuentra a Proto Man Y le mete la idea hasta adentro, así durísimo Con todo y huevo De que el malvado es el Dr. Lighty No, ya mátalo y ahorita matamos a Mami Pues estoy viendo como matar puto gato No tampoco Con insultes, eh Y es que con el mismo botón te barres Vamos, cada quien un six Un forloco ¡Ajá! ¡Te los telegrafea! ¡Oh! ¿Cómo eres tú? Brinca, golpea, esquiva Brinca Toma, toma, agarra, compra O algo así ¿Qué me compra y compra garra? No... Quiero, quiero, compra garra Quiero, quiero, compra garra ¿Lo timagueaste? ¿Cómo es lo timagueaste? ¿Este hombre no se puede agachar? Oye, sí, ahora puedes esquivar de este... Derrapando, ¿no? Eso también es rompedor en once, ¿verdad? Eso ¿En Megaman once? Bien hecho, güey Y pedo, puto ¡Jajajaja! Igual nos levantamos en media hora ¡Ay, sí! ¿Sí? ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uh, protomo! ¡Tipa, pavélo! ¡Tipa, pavélo! ¿Cómo? Pues dale, pavélo ¿No puedes barrer? Sí De hecho, cuando vaya a presentar, párrate Hasta la baja de... Ahí, pum Así Pero que te golpee Ya, no iba a brincar y ya estaba Que sea su chamba ¡Jajaja! Si te das cuenta, si te mantienes en el suelo, no te atina ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Protomo está medio pendejo! Oye, cuando se evapora la cosa Ya se fue, ya se fue el señor ¡Ugh! 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 ¡Ah, nomás! ¡Jajaja! Es como jugar con Javidoo y Snake ¡Exacto! ¡Aaah! ¡Hue de referencia! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y también es mi... Te odiamos Javidoo ¿Qué es que te da mejor? Le valió verga Le valió verga ¿A poco? No, no llego con el perro Conozco a mi perro No llego hasta allá Cuando Mario conoce bien su perrito Exacto Y su perrito no se va a dar cualquiera ¿Podemos ver tu perrito? Es que no Robot Master Ayuda Ayuda Ayuda, ayuda mamá Ya muérete por favor Aquí lo escucharon primero, amigos ¿Ah sí? ¿Crees que soy igual? Pues a ver Negaman 1 puede hacer Puede hacer Puede hacer Puede hacer Puede hacer ¿Esto? Ah, intentaste hacer eso Sí Sí Ajá Esa es vida, ¿verdad? Sí Puta Pero no... ¿No vale la pena? No vale la pena Date cuenta, amiga Amiga, no te cuenta Aquí está Aquí está, la vida que quería La vida que quería no estaba al lado de él Una vez que te disparé y un piso tonto Y un pirotón te mata Te lleva un palazo Te deja... No, ¿mágenes? ¿Eso es matemático? No es, no sabes nada. Creo, no tiene ni idea. A ver, video. Es un tonto. ¿Y un palazo te deja aliciado? ¿Cuántas manzanas les sabe de comerse para dejar? Como tres. ¿Los? ¿Como tres? ¿Tres manzanas? Tres los dos. ¿Se rebobinó? ¡Ah! Dios, ya no sé cuándo está rebobinando. ¿Tanta velocidad? Cuidado, pinche deporte ráfaga 120 BPS mirándolo aguanto Y ya estuvieron dando a te ver ayy no! Nintendo no mares, me Aferre como chivo al pasta Y no sé cómo elegiste porque no sé si le estabas bajando bien Yo tampoco Y no usó la E Y ya llegó con el señor Eso Estás tan cerca Mario no No, no, ficha no lo veo Oh Dios, no Yo crazy, yo crazy No cozzy No le digas que lo quieres Dime que lo quieres Dime que no quieres Dime que no quieres No ¡Ni,i,i! Usa el pabajo, papá El pabajo Usa siempre sucio ¡No! ¡Ah! ¡No! Güey, es que me siguen hasta mi casa ¡No! No quisiera aplaudirte No quisiera aplaudirte No quisiera aplaudirte Ahora que te vengo amigos, voy a ir a morir ¡Ah, qué bien! Bueno, que no hemos pedido ninguna vida, ¿no? ¿Eh? No hemos pedido ninguna vida Por suerte no, por remunerada Por suerte no hemos pedido ninguna vida ¡Cabón! Baile improvisado ¡Cabón! Ya, ya, ya murió, murió, murió Ultra murió Se lo acabó el idiota El mejor que hay bailes que no te dejó hacer Empezó a bailar solo Bailo por los Megaman caídos Ya, ya está Bailo por todos los Megaman caídos ¿Ya Cuphead en Nintendo Switch? Sí, sí, sí ¿Lo compraste? No, todavía no Por eso digo que para la próxima Está cachándolas todas, ¿eh? Dice que se le iba Sí, pero pues, digo, yo la quiero Como dice Javidu Después de toparse con un cabús, este, bien proporcional ¿Qué? Dice, ay, mire, ese cabús nada más le falta un bigote Pasó señor Pasó señor Señor cabús, no señor bigote No señor bigote El gordo lo usamos para matar a Topman No es cierto De ningún momento lo vi Pues es que tú no lo quisiste hacer así Sí, pero era para matar a Topman Ya, listo ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Eso, ya lo tienes a... Y le ganó con un esperma en la cabeza Eso Listo, ya lo han hecho ¡Va, Dami! ¡Va, Dami! ¡No, dáselo, Dami! Y Protop No, Соño de Saiyan No brinquese, no brinques Bueno, quédate Solo llegó a decirle que te agresó ¡Te ayudó! Me pinto el dedo Wey, y me hizo Pero te ayudó Salta Le abrió el dueño No, no, de tu ayuda Ahí está Te matarías a su unede, un hijo Y su primo se venció ¡¿KIDAT S frozen baby? No, 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 no No, ya se volvió, no No, no A ver, mata al primo, te subes y te vas a salir... No, ya te voy a acerrarme. ¡Matas al primo! ¡Me estás pasando! ¿Qué? ¿Qué está pasando en esa parte? ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Me mire, me mire, me mire, me mire! ¡No te voy a acerrarme, no te voy a acerrarme, no te voy a acerrarme! ¡Ay no, ya se va a acerrarme! ¡Bajaste ya en el nivel! ¿Qué? ¡Baja! ¡Es que bajaste ya en el nivel! ¡Oh! ¡Ay no! ¡No mames! ¡Si es de mi nombre! ¡Ya mataste a su hermano! ¡A su hermano! ¡A su hermano! ¡A su hermano! ¡Es que pinche ponzoña ahí, loca! ¡Somthing I'll give you! ¡Lánzale serpientitas, wey! ¡Oh! ¡Me valió, wey! ¡La mandó a la verga! ¡Pobrecita! ¡Somthing I'll give you! ¡En 되는 які! ¡Agujombre! Es el nombre de Mickey Mouse antes del señorаша ¡Ah por fin! ¡Ya sigue, weyley! ¡Ya acabamos! ¡En el siguiente capítulo! ¡No no es cierto! ¡Prí nota 5 minutos! ¡Hola, soy Mario! ¡Hola, soy Mario! ¡Maldición! ¡Irman!!! Pero... Vaya, vaya. Vaya, vaya, cacaroto. No, eso... ¿Eso? Ay, jesus christ. ¿Y no quieres usar a perrito? Ya lo estás usando. Tiene el micrófono de cigarro. A ver, perrito. Pero perrito sobrevivió. Oye, perrito... ¡Uh! Sí. Yo sí volé. ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! Y el perrito es como... Se frió. ¡Ayuda, amigo! ¡Ayuda! Te recordaré siempre. ¡Te quiero! ¡Eso! Ya bájate el perro. Ya deja el perro. Niño, ya deja el perro. Bájate el perro. Bájate el perro. ¡No, perro, yo te amo! ¡No! ¿Sabías que cada vez que cambias de perro, muere el perro? ¿Quién sigue, David? Gemini, Shadow Man... No mames, qué asco, eh. Qué asco. Er... Y ahí ya te subes y te sigue. Puta madre. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Bomba! Nos caen bien los yucatecos, eh. No estamos siendo xenofóbicos. No. Porque somos xenofóbicos. ¡Bomba! Ayer era Mega Man. Pinche Jabilú, ¿cómo lo mato? Pero más rápido Oh, ¿viste eso? Si lo hubiera planeado, no le sale Las esquivo todos Ah, mira a Flash, man Flash, te va a enseñar Flash El video a su tía, ya sabemos que no juega De estas madres, pero me va a gustar Decir, ay, estas cosas De Millenial Te convertiste en lo que Te convertiste en lo que No, porque yo no hice En Javidú Javidú No, no. No, no, no Ya, mátalo. Ay, me di mucha ansiedad. Estoy temblando. Estoy temblanda. ¿Ya? Sí. Ay, el perro. No mames pinche tan bien de mierda. ¿Cómo llegaste acá arriba? Amigos, estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno. Maldito, maldito. Oh, fuck. Bueno, el joven lo logró. Sí, eh. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? A ver, ¿qué? No, pues, tola. Ay, yo. Hola, Megabat. ¿Acaso me recordarás? Bailo por todos los robotmaster muertos. Mataste a mi hermano panchito. Qué, 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 qué. Qué, qué, qué. Su pinche chiflidito es como de ya, ya se rompió el juego. Historia, historia. ¡Oh, no! Justo antes de que recibiéramos el último elemento, Wiley vino y se lo llevó y se llevó a gama. Y además se ve bien, este, como que le cuesta Como cualquiera de nosotros tratando de bailar chingón salsa o algo así Sal, te ayudo No ¿Quieres que te suba? No Yo ya había subido, ¿quieres que te suba? Ni subiste Sal 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 ¡Bienvenidos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y esto es fácil! ¿Aquí ya no tienes glitch? No Aquí se mata con besitos Ok ¿Y no es débil a algo? ¡Pícale el ojo! ¡No mames! ¡Regresa ahí! ¡Ahora sí pica en el ojo! ¡Me pica el ojo primero! ¡No! ¡Sal, regresa ahí! ¡Le pica en el ojo! ¡Ahí está! ¡No! ¡Salí en el ojo! ¡Ah! Creo que lo dejé resbalando ¡Uy! ¡No! ¡Regresa y pica en el ojo! ¡Pícale su ojo! ¡Pícale su ojo! ¡Así tienes que hacerle! ¡Apare tiene chichis! ¡Es que es niño! ¡Como Carlos Trejo! Carlos Trejo tiene chichis ¡Ah! Ponme en el ojo de eso ¿Por qué tiene chichis? ¿Cuál es el ojo miado? ¿Con este ojo miado? Ajá ¿Y hacia adelante? ¿Cuál es el ojo miado hacia adelante? No hay ninguna Sobrevive Quédate quieto en el lugar Brinca Brinca ¡Ay no! No le hagas caso al Mario, te quiere descontrolar Tortuga verde, tortuga verde Porque Frank me dijo brinca Porque se va a ir Y es el último Me va a morir del carro Ya va Yo creo que hubiéramos fallido verga normalmente Ah si, totalmente En todos los Mega Man Con todas las de la ley nunca hubiéramos pasado ninguno Ah no va, no viste Se quedó en un loop de dolor Igual si puedo Como si puedes Si, aquí es el de abajo Hacemos el poder de rebobinador Para matarlo Nadie te va a aplaudir Eso fue trampa Puedes lanzarlo hacia el... Así, exacto Como sea en Smash Y también te vas a dar pelea a él Porque para él le está diciendo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo recupera su vida? Exacto Este cabrón Kinnip Gemini Man Hay una canción sobre él Gemini Man No, no sé Algo así va Gemini Man Transformándose en dos No mames No le he bajado ni un pito Contra pito Sí, casi Cambio de alineación muchachos No, tienes que acabarlo Ya lo empezaste Ahora lo acabas Ahora lo acabas tú marido Así fue como Mega Man Se quedó en el loot infinito Ah, mira, espera Se murió su amigo Lo mataste Mataste a su primo ¡PREMAAAAAAA! ¡Maldito desgraciado! ¡GEMINI MAN! Después hay una canción de ti Gemini Man Luchando contra Mega Man Contra el mal en Mega Man Gemini Man Perdió a su primo En la guerra Y solo queda Pues por eso es malo Desgraciado Solo queda Él y lanzó Un láser Que le pega Una vez Y otra vez A Mega Man Listo, ya está Tu vida completa Ahí está ¿Qué te está? Y ahora Nos vamos a enfrentar Al poderosísimo Magneto Man También una canción de ¿Eh? Magneto Man Yo te amaba Y tú me dejaste En el pasado Magneto Man De hecho, sí, algo así Tiene que ver la canción Con esta rol ¿Con qué? Magneto Man ¿Tiene una canción? Ya A ver cuál es la La canción Magneto hombre Eres fuerte Como la leche De toro ¿Qué? Volar El de abajo No entiendo No entiendo ¿Qué está pasando? No es lo que Estoy haciendo Nada ¿No puedes usar Otra arma Subida en el perro? No Ya ganó ¿En serio? Ya la pasamos amigos Bienvenidos ¿No? ¿Todavía no? Ay Megaman Yo se lo quería Date un tercer besito Ay Es muy falso No era Vas contra el verdadero Vas tú Dijiste que tú Querías echarte O David ¿David? Ya casi llegamos Dice que es con el bailecito Bailo por todas las Bailo por todas las ¿Ah, sí? Sí, es con el bailecito Yo no pensaba Aventar una serpiente En la cabeza ¿Una serpiente? ¿Por qué El baile es alérgico? No, Megaman Guárdate a tu serpiente Es la que echa Mi serpiente En la cabeza Siento que funciona ¿Sí? Órale, Guayly Órale, Guayly Órale, Guayly Ya casi De chalefa serpiente Toma, Guayly Toma, cómete mi serpiente Es que no llega No llega Guayly, cómete mi serpiente Guayly, cómete mi víbora ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! Es que soy alérgico A la serpiente Yo solo quería darte Un besito Y logramos, amigos Y logramos Y tener relaciones contigo Megaman Y por tercera vez Me cae una roca ¿Proto? Sí ¿Dónde está Guayly? Oh, no Demasiado tarde No Epílogo O sea, le cayó La melcocha a Guayly Y Protoman salvó a Megaman También le cayó a Megaman Megaman Has reganado tu conciencia Me pregunto ¿Quién te trajo aquí? Ah Ese silbidito Debe de ser el puto de Protoman Debe de ser el que afila los cuchillos Oh, no te vayas Megaman Estaba haciendo mi Mario pone aquí Sonido de afilador de cuchillos ¿Eso lo pone? No Mira El X-Man Con David Garrison Como a Toc Nick Man Uf, ahí pon nuestros datos Exacto No, vale Mumberman Como de la roca Johnson Iceman Baby García Como Antarctic Investigation Imbécil Exacto Antartic Imbécil Como Diego Luna O sea, nos van a pasar desde Mira Su espíritu Porque murió Snake Man Como Yujito Y Tazana Snake Man Megaman Roll Bloodman Tengo que matarlos Matarlos Tengo que matarlos Tengo que matarlos Tengo que matarlos Tengo que matar robots Es God's Man Fireman Waterman Y otro idiota ¿Verdad? Entonces a Wily Ya no se le va a hacer besada Ya no va Todavía tiene otros Tiene Siete juegos Para intentarlo Ocho 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 Tampoco sabe contar Ocho Juego Te voy a dar Otro besito Lo logramos ¿No? O sea que el siguiente ¿Qué va a ser Mega Man 4? Sí Bien Mega Man 3 Mira Presentado Por Capcom 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 ¿Qué significa Capcom? Caperucita roja Caperucita cómica Oye esto Es del diablo Ya me incomodó Este Ya se me acabe Oye y ¿Te gustó? ¿Y cómo está la familia? Oye y ¿Listo estaría así? ¿Te gustó Mega Man 3? Sí Y el 11 ya Ah creo que le podemos De estar ¿No? O algo así Bueno nos vemos Hasta el siguiente episodio Donde tal vez Juegamos Mega Man 4 Rebominado No 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 No